¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy toca latitas de Crown Senning. Ha tenido muy buen pool estas latitas, así que tenemos cuatro ahora mismo para abrir. Así que vamos rapidísimo a la cámara baja para ver qué nos puede llegar a salir. Estamos buscando el Arceus, el Dialga, el Palkia, el Giratina Dorado en V-Star, que son una verdadera chulada. Así que vamos a ver qué nos llega a salir por aquí. Estas son amigos las dos latitas que vamos a iniciar a abrir. Ahorita vamos con las otras dos. Primero Zapdos y Moltres. Estas latas me gustan, esta versión en Minitin, porque tenemos las artes alternativas de Zapdos y de Moltres. Me parece espectacular. No me llegó la de Articuno, pero seguramente la otra oleada que viene de las cajitas que pedí, va a venir el Articuno, que la verdad es que también me emociona bastantito. Por aquí tenemos las latitas. Vamos a ver. Primero a disfrutar de este arte alternativo que tiene Zapdos, que se me hace una verdadera chulada de cartita. Vamos a poner por aquí el codiguito. Veanlo por aquí. Zapdos de Galar. Y me gusta mucho. Me gusta mucho cómo está la cajita, cómo están las cartas. Y vamos a poner la cartita por aquí. Y le vamos poniendo los hits a un lado, yo creo. El codiguito se lo guardamos para ver a quién se lo va a dar o si lo va a cambiar. Y abrimos por acá los sobres. No hay nada más adentro, solo los cuatro sobrecitos de latín. Y vamos a regresar esto por acá. Lo voy a poner por acá. Y vamos a ver si tenemos suerte por aquí. La verdad es que estoy emocionadísimo. A ver, los voy leyendo. Soy la comadreja. Tú no. Eres la siguiente comadreja. Tú pediste Zapdos, ¿no? Tú pediste también Zapdos. Así que es la siguiente apertura, amigo. Vamos a ver si Luisa tiene toda la suerte del mundo. Porque aquí... Aquí era cuatro. Sí, todavía eran los cuatro, ¿no? Sí, aquí todavía el truquillo de los cuatro en Crown Sending. Ya uno se desacomoda, ¿eh? Lo voy a poner por acá para que no estorbe. Ahí los codiguitos. Y ahora sí. Tenemos por acá energía. Vamos a ver qué nos sale porque estoy emocionado. Aquí podemos encontrar las doradas. Incluso el Mewtwo peleando con Charizard es una verdadera joya. Confi como carta secreta. Muy bien. Primer hit para Luisa. Y está muy bien. Recuerda que estamos haciendo esta apertura completamente en vivo. Para los que estén viendo el video. Para los que están aquí en vivo. Los estoy leyendo. Listo para ver la popozona que viene en la latita nava. Te va a salir bastante bien, amigo. Y vi bien. Una Eevee y un Confi en el mismo sobre. Doble hit. Qué buena caja. Los voy a poner por acá y ahorita los protegemos. Qué buena cajita. Bueno, qué buenos sobres. Porque apenas llevamos dos. A ver, voy a poner el bonchocito por acá. Y los hits los voy a dejar aquí. No, qué buen, qué buen sobre. En los demás habrá también. Este Confi es muy bueno, ¿eh? Este Confi la verdad es que es muy bueno. Iván la prueba. No, este está muy bien. Iván, ¿estás por aquí, hermanito? Vamos a ver si estás por acá. Dice, de ahí busco a Darkrai, Vistar, Arte Alterno. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Dos, dos, tres, cuatro. Vamos a poner por acá. Ya perdí, dice por acá. ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va porque ahorita ya van saliendo las latas muy buenas, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos, AdSol y como Cartagid. Uy, bueno. Dudes Wall, un venado, yo iba a decir por acá, una oveja. Como Cartagid. Bueno, tranquilón. Tranquilón en el segundo sobre. Vamos con el tercero. Vamos con el tercer sobre. Estoy emocionado, ¿eh? Estoy emocionado porque Crown Sending ya tenía también ganitas de abrir. Ya me hacía falta abrir varias cositas de Crown Sending. Así que ahorita estoy muy emocionado con lo que pueda llegar a salir. Cualquier cosa va a ser bastante buena. Pero ya ahorita ver un sobre con doble hit me emociona todavía más. Vamos a ver si hay algo. Jungos como Carta Reverse y como Carta Hit tenemos. Vea con la firmita acá rareta abajo. Esta no la recordaba, ¿eh? Esta creo que no nos había salido antes. Muy bien. Muy bien. GG con la Bea. Y todavía nos queda un sobre de Zapdos de Galar. Vamos a ver qué hay detrás de este sobrecito. Vamos a darle candela para que nos salga algo espectacular también. Vamos a ver. Cuatro sobrecitos. Una, dos, tres, cuatro. Los vamos a abrir aquí mismo para que se vea qué hay en las artes de Moltres y en las de Zapdos. Y vamos comparando a ver si hay bastantita suerte en el resto, ¿vale? No venían cinco sobres en la lata. Esta es la versión grande de la lata. Hay una lata que es como alargada. Que ahí vienen cinco sobres. Y hay una versión chica que es esta, que vienen cuatro sobres. Yo prefiero esta por el costo y aparte porque en esta latita el ratio era bastante bueno y ya tienes las artes alternativas. Vamos a ver por acá. Rari Candy. Y tenemos velozón como carta hit. Uf, 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 amigos. Tenemos por acá la primer, déjenos, voy a poner por acá. Esto lo voy a poner debajo de estos sobrecitos porque lo tengo que guardar. Y ahora sí, vamos a abrir la siguiente lata que es la de Moltres. Y ahorita les muestro el arte locochón de Moltres. Esta a mí creo que me gusta mucho más porque como que está más chula la cartita de Moltres. Como que es la que me llama la atención. Me recuerda mucho, ¿saben a cuál? A la alternativa que salió en Shilling Rain. Me recuerda muchísimo a esa. Vamos a ver. Tenemos por acá la cartita de Moltres que se las voy a enseñar rapidísimo. Uy, uy, espérate. Casi, casi revelamos código. El otro venía al revés, ¿no? El otro venía al revés. Y vean por acá. Esta es hermosa esta carta de Moltres. Esta como me gusta. Hay gente a la que no le gusta porque se le hace muy simplona. Pero a mí me parece un arte muy japonés. Muy bonita, la verdad. Muy, pero muy bonita. Esta carta me encanta. Me encanta muchísimo. La voy a poner aquí al lado para que acá le pongamos los hits que salgan en esta apertura. Vamos a poner los cuatro sobrecitos por acá. Los tapamos. Dos latas para él o murió la mía, ¿no? No, aquí está la de Daniel. Y aquí está la otra latita que vamos a abrir que es para ti, Fabián. Por aquí está. Tú pediste SAT2. Así que te vamos a abrir SAT2. Y a Dan le vamos a abrir Moltres. Vamos a abrir por acá los sobrecitos. A ver si tenemos suerte. De hecho, los voy a poner aquí. Así. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Me ordenen mis ojos. Dice por acá. Ya vienes. Ya vienes. Ya vienes. Después de esta vas tú. Y ya después va Daniel. Para meter la emoción también ahí a tope a Daniel. Pero aquí anda que sin suerte todavía. A ver si ya mejora su suerte con la siguiente. Vamos a ver. Dos, tres, cuatro. Esta tiene buen ratio. Para cuatro sobre tres hits me parece espectacular. Estuve viendo muchos videos para elegir entre las latas de cuatro y de cinco. Y dije no, es que las latas de cinco, de cuatro son una pasadísima. Son una pasadísima. Entonces dije no, de cuatro. Y aparte porque pues salía mejor en precio. La otra sí están como en setecientos ya. Este, de precio más o menos. Y estas salieron bastante bien. Vamos a ver. Tots. Totricity como carta. Hitazo. Bien. GG. Mira, en los primeros sobres nos ha ido muy bien, eh. En los primeros sobres nos ha ido muy bien. Y un Rotom B. Doble hit. ¿Por qué en los primeros sobres nos está saliendo muy bien estas latas? Me parece muy bien. Esto me gusta, eh. Esto me gusta pero mucho. Ahí les voy acomodando. ¿Cuál van prefiriendo? Si la que ha salido en satdos o la que ha salido en muertres. Lo dejan ahí en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver. Vamos a ver qué más sale por aquí. Porque ya, yo ya me estoy prendiendo, eh. Dos, tres, cuatro. Ni bien agarra la noche. Y yo empiezo a abrir cositas. Me pongo un poco loco, eh. Me pongo un poco loco. No se me cruce ahorita un sobre porque lo abro. A ver. Corfish. Energía. Bueno. Un Leopard. Reverse. Y como carta hit tenemos. Lycan Rod. En rareta normal. O sea, no tiene nada de espectacular. De ahí vamos a ver. Miren qué chistoso que el primer sobre nos está dando hit. Será. A ver si nos repite esto en los siguientes, eh. A ver si nos repite esto en los siguientes. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y. Codiguito. Vamos a ver qué nos sale. ¿Cuál esperan que salga? Hay una tochota que les guste, por cierto. De Chrome Selling. Tenemos la reverse. Y. Yang Mega. Como carta hit. En el tercer sobre. Uy. Uy. Va muy bien de hecho. Pero. Creo. Si no sale algo en esta. Se quedaría ganando el Zapdos, eh. Si no sale algo en esta. Se quedaría ganando el Zapdos. Como mejor latita. De las dos iniciales que empezamos. Vamos a ver si hay algo por aquí. Y. Vamos a ver. Solrod. En Pokeball. Estamos viendo bastante Trainer. Y bastante ítem, eh. Odish. Veloson. Y como carta hit tenemos. Doble Veloson. Bueno. Bonito. Bonito. Doble Veloson. Como bonito. Las primeras dos latitas. Uy. Hubo más suerte en el Zapdos. Hubo mucho más suerte en el Zapdos. Dejen. Regreso rapidísimo. Las cartas. A los Bonches. Zapdos esta vez. Vamos a ver que toca la siguiente cajita de Zapdos. Porque recuerden que vamos a abrir cuatro, ¿vale? Tengo que abrir, darle con cuidado el tijerazo. Porque la lata se puede rayar. Y así ya no se va a ver tan, tan bonito la, la rayadura. Pero vamos a ver aquí. Eh. Te va a salir alguna avistar. Yo espero que tengas toda la razón. Fabián. Ve dejando tu, tu light. Porque esperemos que te salga algo bueno aquí. Zapdos que también me emociona muchísimo. Vean por acá qué bonito que es. La verdad es que me encanta este Zapdos. Me gusta muchísimo. Yo creo que a ti te gusta también. Por eso lo pediste, ¿no, amigo? Déjate, pongo por acá una fundilla. Creo que tengo una transparente aquí. Y ahora sí vamos a meter de una el Zapdos. Para que no le pase absolutamente nada. Ahí está. Charsat VSTAR. Este viene un poquito más dobladete. Pero nada más por el ángulo de la caja. A ver, tenemos por acá el codiguito que no lo vamos a revelar. Y por acá. Ah, mira. Es que se bajonearon los sobres. Pero ahí está. Ahí está. Venía como medio movidona. Vamos a ponerle por aquí. Ahí lo dejamos. El Zapdos. A ver si salen hitazos por aquí. Vamos a ver. Crown Zenit. Cruza los dedos, Fabián. Para que te salga algo bastante bueno. Porque si no. Bueno, ya ahorita tuviste suerte. Con la pular, eh. Tuviste bastante suerte con la pular. Pero obviamente siempre queremos más suerte. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De la tercera lata que abrimos en la noche. Tenemos Salandy. Groving. Skrill. Tenemos Elliot. Tile. Rotsan. Como carta. Hit. Bien. Aquí. Qué espectacular. Esta Rotsan también está buscadona. Gigi. 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 Tremendo Gigi. Que te sale ahorita. Es más, espérate. Tremendo Gigi. Vamos a ver algo detrás. Bueno. Sí, mi Sear. Olo. Vi. Bien. Mira. Mira. Esta consecuencia de que nos esté saliendo un kit en la primera, en el primer sobre. Me gusta, eh. Me gusta. Pero bueno. Te dio una Rotsan. Esto ya es brutal. Te dio una Rotsan. Esto ya es brutal. Me gusta bastante. Vamos a ver lo siguiente. Porque este emociona mucho, eh. Gigi. Ay madre. El bicho. Gigi. Ahora sí no puede llorar el muchachón, eh. Ahora sí no puede llorar el muchachón. Porque este sobrecito que le abrimos a Fabián está de locos. Está de locos. Vamos a ver. ¿Será que hay todavía algo? ¿Será que te hay? O vamos a seguir la consecuencia de ahorita. Que vimos que normalmente salieron como 3 hits por cajita. O 2 máximo. Vamos a ver si hay algo. Totricity como carta hit para Fabián. Muy bien. Gigi aquí. Gigi. Vamos a ver. Paterina B-Mats como segundo hit. Doble hit en esta caja. Es muy buena. Esta caja es muy buena. Espérate. Voy a seguir abriendo. Voy a seguir abriendo. Ya tenemos 2 sobres, 4 hits y todavía la carta promocional. ¿Pero qué está pasando aquí? Dame más. Dame más, por favor. Si a mí no me da doble hit, lloro. Es cierto, Dani. Si a ti no te da doble hit, lloras. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver. Sigamos, sigamos. Sigamos porque me estoy emocionando más. Confi. B-Duff. Pacham. Ya nos regulamos. Ya nos regulamos. Y una Outgrown. Pero holográfica. No es poca cosa, eh. No es poca cosa. Una holográfica. Espérate. Yo me apuro. Yo me apuro porque quiero ver qué sale en este. Yo me apuro porque quiero ver qué sale en este. A ver. A ver. Hoy es el día de bastante suerte de Chrome, eh. Hoy es el día de bastante suerte de Chrome. No alcancé a ver un brilli-brilli ahí raro. Pero vamos a ver qué nos llega a salir. Por favor, danos algo más. Estaría de loco si nos da algo más. Reverse the Shining. ¿Y cómo carta hit? Oh, Gunshot. Bueno. Bueno. Aquí ya relajado, eh. Relajado en esta. Nos falta una cajita. Pero toca la cuarta cajita que vamos a abrir el día de hoy. Vamos a darle el tijerazo por aquí. Pérense, le busco un lugar para no rayar la caja. Ahí está. Hemos tenido muy buenas cajas. Las tres cajas anteriores han sido bastante buenas. Ojalá la cuarta esté muy buena. Porque si no sería tristón que no salga aquí algo espectacular. Deja a ver si está volteado el código. Sí. Y tenemos por acá al MOL 3. En carta promocional. Que es muy bonito otra vez. Esta como me gusta, la verdad. Vamos a guardarla de una vez. En uno transparente. De que ya me quedan muy pocos. Quitamos la cobijita. Y vamos a poner por acá los cuatro sobrecitos. Este me están gustando mucho, eh. Este me están gustando mucho. Si alguien quiere más latas, me avisa. Porque van a llegar mañana. Mañana me llegarán otras seis a lo mejor. De estas latitas. Y este... Y puede que por ahí también salgan cosas locas. La verdad es que el ratio muy bueno. El ratio bastante bueno. Este lo voy a poner aquí. Así los sobrecitos. Y ahora sí. Vamos a ver si hay suerte también en esta última latita. Que la verdad es que yo espero que sí. Porque si no... Vamos a llorar todos. Vamos a llorar todos. Si es que no tenemos suerte. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Codiguito tres, cuatro. ¿Será que no? ¿Será que no? Si no hay hit en esta. Va a ser como muy tristón, eh. Si no hay hit en esta. Va a ser como muy tristón. Porque hemos tenido hit tras hit. Ahorita. Vamos a ver. Vidoff de rompecabezas. Muy bien. GG. En el primer sobrecito. ¿Por qué nos está saliendo hit en el primer sobrecito? Luego tenemos a Perseker. Vaya locura. Vaya locura. Nos está dando un hit. En el primer sobre casi siempre. Bueno, doble hit. En los primeros sobres. Y ahorita solo nos dio uno. Ahorita solo nos está dando uno. Así que vamos a abrirlo por acá. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí mínimo nos tiene que dar otra cosita, ¿no? Porque si no va a ser muy triste para Daniel. Pero bueno, el del rompecabezas está muy bien. Uy, tenemos a Samacenta como carta Reverse. Y como carta hit. Glacium. Vi bien. Me gusta. Espectacular. Este también está muy bonito, ¿eh? Este Glacium también es muy, pero muy bonito. Dos hits. Vamos. Dos sobres. Vamos a buscar. Vamos a buscar otro hit. Vamos a buscar otro hit. Espero que salga uno tocho. Porque eso nos hace falta. A ver, uno más locochón todavía. Pero de momento, muy bien. Estas latas tienen muy buen ratio. Cuatro sobres. Y nos han estado dando hit tras hit. Me gustan. Me gusta este ratio de cajitas. He estado viendo también aperturas de las otras latas. Las que traen cinco. Y esas también están saliendo bien. Pero creo que he visto más hit acá. Tenemos una energía foil. Bien. GG. Una energía foil. Espectacular. Bien. Y todavía tenemos... Bueno. No salió otra locochona. Pero la energía foil bastante bonita, ¿eh? Vean. Brilla, brilla. Tenemos tres hits de momento. Más la promocional. Creo que vamos muy bien. Creo que vamos muy bien. ¿Será que cerramos con broche de oro? ¿Será que cerramos con broche de oro hoy? A ver. Espérense. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto la energía? Dice por acá Daniel. Daniel. Daniel le está preguntando al otro Daniel, ¿eh? Hola. Rules, partida. Qué bueno que estás por aquí, hermanito. Ya estamos llegando al final también de este videíto. Bueno, en vivo. Porque estamos en vivo. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver qué hay por acá. La reverse. Y tenemos hit. Lutz Rey como carta rareta de la apertura. Bueno. Tres hits bastante buenos, la verdad. Yo creo que para cuatro sobres, tres hits está muy bien. Y aparte la energía, estas cotizan bien porque se están usando para deaths y más este colorcito. El beat up de rompecabezas, este ya saben que son nueve cartas que arman un rompecabezas muy bonito. Está Pikachu, está la pre de Lucario. Si me olvido el nombre ahora mismo. Espérate, te pongo funditas. Espérame, te pongo funditas. Y le seguimos. Sí, falta el artículo que también me hubiera gustado verlo. Pero de momento estuvo muy, muy bien la apertura. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el en vivo el día de hoy. Se les agradece muchísimo. Les mando un besazo. Gracias por los likes, por las compartidas. Por estar aquí cotorreando conmigo un ratito. Yo me divertí muchísimo, pero muchísimo. Así que les agradezco un montonal. Un besazo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en el próximo en vivo. Adiós, cualquier cosita me echa un mensaje.